Amigo, ¿cómo le va? Buenos días Estamos en la ciudad de Kyoto Y la verdad que estamos bastante complicados Mirá, acá estamos mirando el tema de cómo ir al Palacio Dorado Y estamos viendo qué colectivo nos lleva, qué bus nos lleva Vamos a decir bus porque si no esto va a ser un lío Qué bus nos lleva Y creo que acaba de pasar el bus que nos lleva Lo tendremos que correr Teníamos que correr el bus porque si no llegábamos Ahora sí, bienvenidos Vamos a ver si llegamos al Templo Dorado en Kyoto Yo soy Mauro, corriendo Mauro es el destino Bueno, acá tenemos nuestro pase de día de colectivo que sale 600 yenes Con esos 600 yenes podés andar en colectivo, en toda línea de colectivo La verdad que es bastante complicado bajarte de alguna aplicación Y consulta mucho alrededor cómo hacer para llegar a las paradas Más allá de que las paradas son una especie de totem que tenés que ir buscándolo Hay que... y tiene su vueltito a saber dónde para el bus que estás necesitando Principalmente para moverte a lugares como el que vamos ahora Que más allá de que es medio turístico No es tampoco que tiene alguna indicación puntual O por lo menos para nosotros o en este caso para mí Me resultó bastante complicado encontrarlo Igual, la ciudad de Kyoto se maneja mucho en bus Eso es para tenerlo en cuenta Hay subte pero lo que más conecta es el bus Así que vamos a ir en bus de un lado para el otro El bus 59 es el que te lleva a... El pabellón dorado que es donde estamos yendo en este momento Acá estamos en la bellísima ciudad de Kyoto inundada del calor de fin de julio No te das una idea de lo que es esto, es un viernes Yo creo que este lugar, más allá de que era la época del año que podía venir No, 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 también igual Pero este, sí, el momento no sería el verano y lo confío Muchísimo calor, muchísimo calor Muy recomendable esto en otoño, en primavera Pondas para darle una rebrita y un bolsito debe ser hermoso Pero de movida acá, terrible, el calor que hace Vamos a conectivo 59, vengo con Paraguay, dice que va a llover Pero igual hoy le voy a meter paraguay al solcito también, porque ya está El solcito para estar tirado en la playa Ya bajamos del bus y ahora a ver por donde se entra el templo Tengo paraguita y tengo también mi bronceador ahí atrás Después lo voy a tener que usar, eh, porque está fuertecito el solcito Te dije que iba a empezar a usar esto, eh, sí, no, terrible Estamos llegando, después de que bajamos del colectivo ahí con el 59 Nos habrá dejado unos 250 metros, ahí sí está bien señalizada la entrada Y ya estamos a un pasito nada más de entrar al pabellón dorado Supuestamente uno en la foto lo ve siempre solo Pero entendamos que eso solamente pasa en las fotos Seguramente va a estar repleto de turistas Como pueden ver, hay un montonazo de gente, montonazo La tranquilidad absoluta es lo que parece, porque en realidad mis amigos Claro, es impresionante la cantidad de gente que hay dando vuelta La entrada para menores está a 300 yenes, para mayores 400 yenes para hacer el recorrido Pero por ahora esta es como la máxima atracción, vale la pena, vale la pena Esto hay que verlo, esto realmente, eh, esto hay que verlo, es una belleza ¡Gracias! 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 Música Traspirando como testigos falsos cerramos este informe desde el Pabellón Dorado La verdad, un lugar bellísimo para venir a conocer Más allá de esta época del año En invierno también debe ser durísimo, no, pero todo nevado puede ser una vista increíble de este lugar Señora, amigo, amiguita, mi nombre es Mauro Esto es Mauro es Destino Dejen sus comentarios si quieren y nos veremos en el próximo video Porque hay más Kioto Bye bye